Estos se relacionan con la configuración electrónica que tienen los átomos y los iones electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos a atraer los electrones para poder formar compuestos. Los estados de oxidación son números acompañados de signos que se asignan por convención. También se vincula con el número de electrones que están alrededor del átomo. ¿Cuándo va a formar un compuesto? Porque cuando se forma un compuesto, la capa última de electrones es la que se va a unir con otra capa última de electrones de otro átomo. Y también sabemos que hay átomos que pueden tener más de un estado de oxidación. Por ejemplo, si vamos a la tabla periódica, en el compuesto que nos aparece arriba de todo en medio, que es donde nos dice toda la información sobre los átomos, en la parte izquierda vemos que dice estado de oxidación. Entonces esa es una forma de saber a dónde están si se nos llegan a preguntar y ustedes no se lo saben de memoria. También en la tabla periódica, bueno, vamos a ver que los metales tienen todos estos de oxidación positivos. Entonces forman bases. Mientras que los no metales pueden tener estados de oxidación positivos y negativos porque forman ácidos. Otra cosa que les quiero decir es que todo esto que yo estoy mostrando ahora, los saqué del cuadernillo de ustedes. Así que prefiero que presten atención o marquen con un figurón lo que es más importante o lo que fuere y que no se pongan a copiar todo rápido porque si nunca vieron o no se acuerdan, capaz que les cueste mucho entenderlo si van copiando todo rápido. Bueno, en su cuadernillo tienen estas tablitas que nos dan números de oxidación y cationes. En este caso, fíjense que más abajo están marcados algunos. Yo creo que si les han dado específicamente estos es porque quieren que se lo sepan de memoria. Entonces a la hora de hacer ejercicios, yo en vez de decirles que se pongan a recitar la tablita, bueno, y entregué hasta que se les grabe, se pongan a hacer muchos ejercicios porque mientras más ejercicios haces, más se te van grabando los números de oxidación. Y si hay alguno que no se te grabó, lo notas o lo pintas con figurón o con marcador o con algo para que cada vez que lo veas te acuerdes que ese compuesto tiene tal estado de oxidación. También aparece este, que es como re básico, así que sí, se lo tienen que saber. Y fíjense que esto dice no metales, mientras que acá son metales. Si se fijan en la tablita de abajo, uno de los que están pintados es el cromo. El cromo tiene estado más 2 y más 3 cuando se trata de un metal. Y acá en los últimos, que también está pintado, el cromo con más 6 funciona como un no metal. Entonces a esas cosas también hay que prestarles atención. Hay varias reglas para calcular los estados de oxidación. Entre estas reglas, que son re importantes, quizás si se las aprendan, tenemos que primero escribimos el signo y después vamos a escribir el número. También el hidrógeno va a actuar con más 1 en todos los casos, menos cuando hablamos de hidrógenos metálicos. O sea, cuando actúo con un metal, va a usar menos 1. Perdón, escribí mal ahí en el power. Así que bueno, cámbienlo ustedes. Después el oxígeno va a usar menos 2 en todos los compuestos, menos los peroxidos. Donde va a usar menos 1 y los superóxidos, que son casos especiales, que después se los muestro. También cuando hablamos... Perdón. Perdón. También cuando hablamos de un ion monoatómico, que vendrían a ser estos. Estos que están acá, en estos tablitas. Sus estados de oxidación son los mismos que sus cargas. Cuando tenemos una molécula simple, o una sustancia simple, la suma de estos estados de oxidación me tiene que dar 0. Esto se llama principio de electroneutron neutralidad. Y es lo que vamos a usar siempre para poder escribir las fórmulas de los compuestos que sean neutros. Primero vamos a ir con los iones monoatómicos, que eran los que yo ya les había mostrado. En el que distinguimos que hay elementos que son los cercanos a un gas noble, que son los que están en el grupo 8, que forman guiones con el mismo número de electrones que tiene el gas noble. En realidad eso yo no creo que sea tan importante que se lo sepan, porque si ustedes ya se saben el número o el estado de oxidación, o se fijan en la tabla periódica, no se los van a preguntar. Lo más importante de esto es saber formar los compuestos. Y si no les dejan a usar tabla periódica, se los van a tener que prender de memoria. Entonces acá está bueno saber que los iones de los metales del grupo más 1 tienen más 1, y del grupo 2 tienen más 2. Y los iones que no son metálicos del grupo 6 utilizan menos 2, y los del grupo 7 utilizan menos 1. Sin embargo, a todos los iones de metales de transición, que son los que están en el medio, y los metales pesados, que son grupo 4 y 5, no hay forma de predecirlos las cargas, así que a eso sí hay que aprendérnoslo en práctica. Bien, ¿cuáles son los pasos para poder escribir un compuesto? Primero vamos a escribir los símbolos de lo que sea el compuesto. Después vamos a escribir encima de los compuestos los estados de oxidación. Nos tenemos que fijar que los estados de oxidación sean de signos opuestos. Si son de igual signo, están mal hechos los estados de oxidación. Una vez que esto sucede, se intercambian los estados de oxidación. Yo les voy a mostrar ejemplos. Y si estos estados de oxidación son del mismo múltiplo, se simplifican, excepto los peroxidos. Hay ejemplos de compuestos. Por ejemplo, en el tercero, el cloruro de vario. El cloro va a usar menos 1, ¿sí? Y el vario va a usar menos 2. Se intercambian los estados de oxidación con el objetivo de que al vario abajo le queda un 1 y al cloro le queda un 2. En el de abajo de ese, por ejemplo, el sulfato de calcio, en rojo está puesto su estado de oxidación, ¿sí? Entonces, el calcio usa más 2, el azufre usa 6 y el oxígeno menos 2. Y ahí primero se hizo el óxido de azufre. Después a ese óxido de azufre se le suma agua para poder hacer el ácido. Y una vez que se hace el ácido, a este ácido se le saca un protón, entonces me queda con carga menos 1, el ión. Y después de eso, recién, hacemos el intercambio. Ya les voy a mostrar bien bien. Ahora, ¿qué son los números en azul? Los números en azul son la multiplicación de los estados de oxidación por los subíndices, ¿sí? Y, por ejemplo, en el tercero, en el cloruro de vario, nosotros sabíamos que el cloro usa menos 1. Pero por intercambio de estados de oxidación tenemos dos cloros. Entonces vamos a multiplicar ese menos 1 por 2 y nos va a dar menos 2. El vario tiene un 1 abajo, entonces ese 2 por 1 me va a dar más 2. Y la suma de estos dos, o sea, de más 2 y menos 2, me tiene que dar 0, porque el compuesto está neutro. Lo mismo ocurre en el cuarto, en el brómulo de aluminio. El aluminio usa más 3, el bromo usa menos 1. Los estados de oxidación se intercambian para ponerse como subíndices. El aluminio tiene un 1 que no se pone y el bromo va a tener un 3. Entonces, cuando yo sume estos estados 2 de oxidación, yo tengo que tener en cuenta que ahora tengo 3 bromos, no uno solo. Entonces voy a hacer menos 1 por 3, me va a dar menos 3. Y el aluminio tenía más 3, pero sigo teniendo uno solo. Entonces, más 3 por 1 me da igual a más 3. Más 3 menos 3, igual a 0. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Yo les había dicho que una de las reglas era que las moléculas simples tenían estado de oxidación cero. Las moléculas simples son, por ejemplo, las primeras, ¿sí? El litio, el calcio, también puede ser hidrógeno, oxígeno y demás. De la tabla periódica, cuando los átomos están solos, como aparecen ahí, tienen estado de oxidación cero. Bien. Después tenemos, bueno, casos especiales, ¿sí? Como por ejemplo, si a ustedes simplemente les piden saber si, cuáles son los estados de oxidación, y le dan una fórmula larga como la segunda, yo me tengo que acordar siempre que el oxígeno usa menos 2, ¿sí? Entonces yo ya sé que voy a tener menos 2 en el oxígeno. Después, yo sé, porque es fácil para mí, que el potasio acá tiene más 1, siempre. Y también sé que todo eso me tiene que dar 0. Entonces, yo tengo 2 potasios, me dan más 2, y tengo 7 de oxígeno, me da menos 14. Después tengo 2 cromos, después tengo 2 cromos, y nosotros habíamos visto que el cromo podía tener un montón de estados de oxidación. Si actúa como metal o como no metal, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar el número del medio que haga que toda la suma de los estados de oxidación me dé 0. Y hasta ahora sabemos que tenemos un menos 14 y un más 2. Menos 14 más 2 me da menos 12. O sea que yo para que todo el compuesto me dé 0, necesito tener 12. El cromo no tiene estado de oxidación 12, pero tengo un 2. Lo que quiere decir que si este 12 lo divido en 2, me va a dar 6. Entonces el estado de oxidación del cromo es más 6. Esa reglita de acordarse 2 de los 3 elementos está buena para que no se tenga que poner a hacer primero el óxido, después el ácido, después la sal, ¿sí? Pero por ejemplo, después hay casos especiales como el CH4, que se llama metano, que ese estaría con lo que se lo aprieten de memoria porque, bueno, justamente es un caso especial. Estos son iones poliatómicos. Este sabemos que justo el metano nos tiene que dar 0 porque es una molécula neutra. Entonces yo sé que el hidrógeno siempre actúa con más 1, pero tengo 4 hidrógenos. Entonces me va a quedar más 4 el número de oxidación multiplicado por la cantidad de átomos. Y esto me tiene que dar 0, por lo tanto, el carbono sí o sí va a usar menos 4. En el cuarto, que es el óxido de manganes, MnO2, yo acá para poder saber cuáles van a ser los estos de oxidación que se usan, van a ser, yo sé, tengo que saber que el oxígeno utilizo menos 2, porque es una de las reglas. Y tengo 2 oxígenos, por lo tanto, menos 2, por 2 me da menos 4. Por lo tanto, el manganeso me tiene que dar más 4 para poder ser una molécula neutra. Sin embargo, abajo de eso tenemos el ión nitrito. Este ión me dice que tiene que quedar con carga negativa menos 1. Entonces, en vez de igualar a 0 los átomos de oxidación, lo que hago va a ser igualarlos a menos 1. Entonces, yo sé que el oxígeno usa carga menos 2 y que tengo 2 átomos. Por lo tanto, multiplicando, el oxígeno me queda en menos 4. Este menos 4, al número que yo le sume, me tiene que quedar menos 1. Entonces, yo tengo que sumarle un más 3 para que esto me quede igual a menos 1. ¿Cómo puedo corroborar esto? Si no tengo la tabla periódica, me fijo que la suma me dé negativo. Y además que sean números chiquitos. En ningún lado vas a encontrar que tenga un estado de oxidación 12, 15, 13, 21. Tiene que ser multiplicaciones de números chiquitos. Ahora, si tengo la tabla periódica, me fijo en la tabla periódica. Después hay otros iones que son poliatómicos, que son casos especiales como son el ión oxidrilo, el ión carbonato y el ión amonio. Eso estaría bueno que se los aprendan de memoria junto con los últimos 3 de abajo de la imagen más grande. Porque también son los más usados. Pero si no, con la práctica se sacan. Fíjense que el NH4+, que es el ión amonio, en realidad es una excepción de los poliatómicos. Porque su gran mayoría de los iones poliatómicos son aniones, son negativos. Hasta que se entendió. Hola. Sí, sí. Bueno, hablando de iones poliatómicos, tiene una tablita también que es esta. Esta es esta derivada, aunque se la sepan, o la gran mayoría de esta derivada que se la sepan, para no tener que ponerse a hacer fórmulas. Si ustedes ya se la saben de memoria, se evita en toda la parte de tener que hacer fórmulas, que es la que sepa, 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 que es la que sepa. Y, bueno, después vamos a ver los tipos de compuestos que hay. Dentro de estos tipos de compuestos, tenemos compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que van a estar formados, en su mayoría, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Los compuestos inorgánicos son todos los demás. Pero, por convención, hay algunos compuestos que contienen carbono, hidrógeno y nitrógeno, o nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. O, bueno, combinaciones de los compuestos orgánicos que se establecieron como inorgánicos, pero eso es por pura convención. Después están, dentro de estos compuestos orgánicos, los que son iónicos y los que son moleculares. Los que son iónicos, casi todos derivan en cationes de metales y aniones de no metales. Y después tenemos los moleculares, que son la unión de dos o más átomos, que son no metálicos. Y ahora vamos a hablar de las nomenclaturas. La nomenclatura sirve para informarnos de una composición química, es decir, por qué átomos está compuesto, un determinado nombre, porque ustedes van a decir el nombre de un compuesto, pero para saber de qué está determinado, de qué está compuesto, ustedes necesitan saber interpretar esto. Y cómo va a ser la estructura, es decir, cuántos átomos tienen, cuántos no. Y al saber esto, van a tener información de electrones, de cómo se unieron y demás. Entre estos tenemos moléculas monoatómicas, que son todos los elementos químicos cuando están solos, cuando tienen un solo átomo, por ende, monoatómicas. Las moléculas biatómicas son las que tienen dos átomos, como el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, esos son los que hemos visto o más frecuentes. Después tenemos moléculas tetraatómicas, que son dos nomás, pero están formadas por cuatro átomos. Estos están buenos que se las sepan, por si se las preguntan. Y las moléculas octoatómicas, que son las que tienen ocho átomos, y son solamente dos, igual que el caso anterior, que es el azufre y el serenio. Después tenemos compuestos binarios, como son los óxidos básicos. Los óxidos básicos son son aquellos con metales, y se lo puede nombrar por nomenclatura de stock o por nomenclatura clásica. Los dos empiezan diciendo óxido de, después se agrega el nombre del metal más el número de oxidación en números romanos. En cambio, en el otro, lo que hacemos es, tenemos una regla que depende del estado de oxidación. Si mi compuesto tiene más de un estado de oxidación, por ejemplo, tiene dos, para el estado de oxidación más chiquito, uso la terminación oso. Y para el número E mayor, voy a usar el Ico. Una reglita para acordarse de esto es oso chiquito picó de pato. Por ejemplo, bueno, se me salió. Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos el cobalto que tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. ¿Cómo sé yo cuál está usando? Fíjense en este. En este, el oxígeno tiene un 3 abajo, y los estados de oxidación se intercambiaban, por lo tanto, quiere decir que el cobalto usaba más 3. Y el cobalto, acá, tiene un 2. Como los estados de oxidación se intercambiaban, quiere decir que acá, el oxígeno usaba menos 2. Por ende, este, es el que tiene el estado de oxidación más grande, y este, es el que tiene el estado de oxidación más chiquito. Por lo tanto, este, en el nomenclatura clásica, que es el que más van a usar, o que más les van a pedir, va a ser óxido cobaltoso. Y este, que tiene el más grande, va a ser el óxido cobaltico. Ahora, si nosotros tuviéramos que ponerle nomenclatura stock, ¿sí? que es agregando el número de oxidación con números romanos, sería óxido de cobalto 2. Y este de acá, sería óxido de cobalto 3. Siempre es más fácil el de nomenclatura de stock, pero, les van a pedir el otro, porque la nomenclatura es internacional, entonces, es más probable que lo vean así, con el oso o el hico, a que no lo vean así. Por ejemplo, esto es un parte de su cuadernillo, y tenemos acá un óxido de hierro 2. ¿Cómo sé yo eso? Porque el oxígeno siempre usaba menos 2. Para que la molécula me quede neutra, el hierro tiene que usar más 2. Cuando estos dos se intercambien, me va a quedar el hierro con un 2 abajo, el oxígeno con un 2 abajo, son el mismo número, por lo tanto, se pueden simplificar. Y me va a quedar un 1 en los dos que no se pone, ¿sí? Entonces, ¿qué estado de oxidación usa del hierro? Más 2. Entonces, esto es óxido de hierro, 2. Y como el hierro, según podemos ver acá, tiene dos estados de oxidación, o lo vemos en la tabla periódica, o no lo sabemos de memoria, o vemos las tablitas de su cuadernillo, tiene dos estados de oxidación, el hierro 2 es el más chiquito, óxido ferroso. En cambio, acá se utiliza el estado de oxidación más grande, que es el más 3, por eso, es que el oxígeno tiene un 3 abajo, porque el hierro usaba más 3 y se intercambió de lugar. El oxígeno siempre usa menos 2, por lo tanto, se intercambió de lugar, y me va a quedar el óxido de hierro 3 o el óxido férrico. ¿Se entiende como lo estoy pensando? ¿Hola? Sí, sí, se reentiende. Buenísimo, me alegro. Bueno, después tenemos entonces el óxido de calcio y el óxido de plata. El óxido de calcio es el mismo caso que el óxido de hierro 2, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no tiene ningún número entre paréntesis? Esto ocurre porque el calcio tiene un solo estado de oxidación. Cuando hay un solo estado de oxidación no hay que poner ni oso ni eco porque no hace falta diferencia. Entonces, como el calcio tiene un solo estado de oxidación, se va a llamar óxido de calcio en cualquiera de sus nomenclaturas. ¿Sí? Después tenemos el óxido de plata. Con la plata ocurre lo mismo, utiliza más 1, por eso debajo de la plata hay un 2, ¿sí? Porque el oxígeno utiliza menos 2. La plata utiliza menos 1, se intercambian de lugar, me quedó la plata con más 2 y el oxígeno con 1. ¿Sí? Como la plata tiene un solo estado de oxidación, en ambos casos es óxido de plata. Bueno, lo más importante de este tema es que hagan ejercicios. Por mucho que lo estudien de memoria y lo estudien de memoria, no hay forma si no hacen ejercicios y se re hartan de hacerlo porque un ingeniero químico puede no saber algunas cosas de procesos, pero fórmulas es como re básico. Entonces yo hice esto y les puse algunos ejercicios pero son cortitos, son 4 o 5, no muchos. Me gustaría que lo pensaran y me dijeran por ejemplo este de acá, el primero, ¿qué nombre tendría utilizando el nombre de stock que es con los estados de oxidación entre números romanos? Y una vez que lo sepan, dígame. Fíjense los estados de oxidación en la tablita, también tienen el recurso de acordarse que tiene que dar igual a cero, el oxígeno siempre tiene que usar menos 2, entonces ¿cómo hacemos para sacar el estado de oxidación del magnesio? Recuerden también que hay dos átomos de oxígeno, así que van a tener que multiplicar el menos 2 por 2. óxido de magnesio con entorgen de paréntesis. Bien. ¿Y el otro? Óxido de magnesio o de magnesio o de magnesio o de magnesio. No sé cómo se llama. ¿Con oso o con ico? es el único así que edito. Si vamos a la tabla periódica, el magnesio puede tener un montón de estados de oxidación. ¿Sí? En este caso usa el más chiquito. Pero me voy a fijar que usan ustedes en la tabla. mira, acá en este tablito de acá abajo dice que hay dos estados de oxidación cuando se toma como metal. ¿Sí? Entre estos tenemos el más 2 y el más 3. Vamos a tomar entonces el más 2 como el más chiquito. Ah, perdón, me confundí el más del sí, el elemento con su fuerza en su magnesio. Ahí va. Este elemento MN se llama manganeso. ¿Sí? El magnesio es MG es común igual que si lo confundan hasta que aprende la diferencia. ¿Sí? Por ende este que usa más 2 y más 3 en este caso está usando ninguno está usando más 4 por ende esto está mal. Ya sé por el manganeso tiene más 2 más 3 más 4 más 6 y más 7 ¿Sí? Entonces ocurre una reglita que yo pensé que se las había mostrado antes pero me parece que no bueno en este caso cuando tienen tantos estados de oxidación se dividen ¿Sí? Por eso en esta tabla mira en esta tabla aparece más 4 más 6 más 7 porque actúa como no metal ¿Sí? Cuando actúa como metal usa más 2 y más 3 en este caso nosotros teníamos el que actúa como no metal porque actúa con 4 ¿Sí? De los 3 estados de oxidación que hay acá el más 4 es más chico por eso está bien escrito el manganoso cuando tienen todos esos estados de oxidación como en el caso del manganeso del cloro del yodo tienen que saber que se dividen en dos los que actúan como metales y los que actúan como no metales en el caso del manganeso los que actúan como no metales son los últimos tres positivos más 4 más 6 más 7 el más 4 es el más chiquito por por ende se llama manganoso ¿Sí? ¿Está claro por qué así el nombre? hola ¿sí? vamos con este ¿cuál sería la fórmula de este? este es más fácil ¿cuál sería la fórmula? les voy a dar como otra ayuda ¿qué símbolo se pone primero? fíjense en el nombre en el nombre de arriba dice óxido de manganeso ¿sí? entonces óxido pusieron el oxígeno al final es decir los compuestos se leen de atrás para adelante entonces en el óxido de oro ¿cuál es el primero que habría que poner? el oro y después el oxígeno bien ¿con cuánto va a actuar el oxígeno? con menos 2 bien pero se va a poner en el lugar del oro porque se intercambiaban ¿con cuánto va a actuar el oxígeno? según el nombre que está ahí el, perdón el oro bien esa es la fórmula y el nombre óxido áurico después tenemos el óxido plumboso bueno voy a escribir así nomás porque si no pierdo un montón de tiempo óxido plumboso termina con plumboso primero que se pone símbolo del plomo ¿sí? plumboso me voy a ir a fijar los estados de oxidación del plomo voy a buscar el más chiquito el más chiquito es 2 por lo tanto esta fórmula me queda así ¿por qué? el plomo usa más 2 el oxígeno usa menos 2 los estados de oxidación se intercambian y se simplifican por ende debajo me queda un 1 abajo de cada uno de los símbolos y no se pone por ende por ende acá el nombre va a ser óxido de que lo me uso perfecto siguiente óxido platínico lo primero que pongo símbolo del platino y símbolo del oxígeno platínico o sea usa el estado de oxidación más grande ¿cuál es el estado de oxidación más grande del platino? 4 perfecto y el oxígeno va a utilizar 2 por lo tanto si acabo un 4 si acabo un 2 estos subíndices se podrían simplificar ¿no es así? sí perfecto entonces el platino me quedaría con 1 y el oxígeno con un 2 abajo no bien entonces acá tendría un óxido de de platino ¿cuánto? 2 2 ¿segura? 4 perfecto ahora sí ¿por qué? porque es platínico y acuérdense que acá nosotros simplificamos pero los estados de oxidación son los mismos porque si no no me va a dar igual a 0 ¿sí? porque yo tengo 2 átomos de oxígeno el menos 2 que es la estado de oxidación del oxígeno menos 2 por 2 menos 4 ¿cuál es la estado de oxidación del platino para que menos 4 sea igual a 0? 4 es así como te das cuenta bueno este como Lucia sí decime tengo una consulta lo que no me queda bien claro es el número romano este que va entre paréntesis ¿me lo podés repetir? ¿me lo explicás de nuevo por favor? sí nosotros habíamos dicho recién que nos fijamos con qué estados de oxidación actúa este ¿no es cierto? sí habíamos dicho que el oxígeno iba a actuar con 2 sí los estados de oxidación se intercambian por lo tanto en el platino vamos a poner un 2 después habíamos dicho que como se llama platínico buscamos el número de oxidación más grande que tiene el platino el estado de oxidación más grande que tiene el platino es el 4 ¿sí? entonces abajo del oxígeno poníamos un 4 ¿hasta ahí vas entendiendo bien? sí sí perfecto entonces ¿cuál es el estado de oxidación del platino? 4 ¿qué número ponemos entre los estados de oxidación? ponemos entre paréntesis ponemos el estado de oxidación del último compuesto o sea que si tenemos óxido de platino o vamos a poner el número de oxidación que tiene el platino el número de oxidación que usamos para el platino es el 4 por lo tanto el número de oxidación que tenemos que poner es 4 ¿sí? ah perfecto entonces el número romano es el estado de oxidación del último compuesto sí porque el oxígeno que es la parte de óxido siempre usa menos 2 entonces no tendría sentido poner menos 2 menos 2 en todos los compuestos claro ¿sí? bien bueno muchas gracias de nada puedes usar eso para darte cuenta y después acórdate que tenés que tachar estos y simplificarlos ¿sí? sí bien entonces la fórmula al final te quedaría platino con 1 oxígeno con 2 sí bien ¿ahí se entendió? vale gracias perfecto bueno vamos con el que sigue óxido de ¿saben qué átomo es ese? ¿qué estado de oxidación usa? vamos a darnos cuenta sin hacer toda la fórmula ¿qué número de oxidación lleva el oxígeno? habíamos dicho que siempre lleva menos 2 pero tenemos 2 átomos de oxígeno menos 2 por 2 menos 4 bien ¿qué número de oxidación le tengo que poner para que esto me dé 0? bien entonces ¿cuál es el estado de oxidación de el psilicio? 4 son distintas formas ustedes utilizan las que les queda cómoda yo creo que esta de calcular y que me dé igual a 0 es la más rápida pero hay que tenerla como medio cancherita así que tienen que hacer un montón de ejercicios para eso bien entonces este es un óxido ¿el estado de oxidación es el más grande o el más chico? el más grande bien entonces es silicio porque es silicio pero cambio la última parte por pico bien vamos a pasar ahora a los óxidos ácidos ¿sí? estos tienen un montón ¿sí? a mí me quedó una duda que me surgió recién dice que cuando tenés un elemento que tiene muchos nombres de oxidación ¿cuánto cuando actúa como metal y cuándo y cuándo va a estar actúa como nuevo metal a ustedes según los que sí ahí se iba según los que he visto de su cuadernillo les van a tomar el cloro si ustedes ven en la tabla periódica toda la parte del cloro que es el grupo 8A ¿sí? toda esa fila flúor, cloro, bromo, yodo bueno esos cuatro porque el astato no se lo suele tomar nunca pero toda esa fila tiene los números iguales que son el de más un ¿cómo era que habíamos dicho? más dos más tres más cuatro más seis más siete en este caso como ustedes pueden ver en la tablita tanto en el no recuerdo si es el cromo o el cloro el que les pusieron el cromo y el manganeso utilizan los dos primeros que son el más dos y el más tres como si fueran metales y después utilizan el resto como si fueran no metales ven, miren acá el cloro por ejemplo el bromo el yodo que son los de las tablitas que les estaba contando tienen un montón de estados de oxidación que van desde el menos uno hasta el más siete ¿sí? en este caso que todos son no metales se usa un sistema de prefijos ¿sí? ¿cuáles son estos prefijos? se los voy a marcar por ejemplo acá el cloro acá el cloro está usando más uno ¿cómo me di cuenta? porque el oxígeno siempre usa más dos eh perdón el oxígeno siempre usa menos dos se intercambian de lugar el cloro sigue teniendo ese dos por lo tanto el cloro tiene que usar uno porque ahí hay un uno sé que utilizo el más chiquito de los siete posibles cuando se utiliza el más chiquito tenemos el hipo ¿sí? hipo cloroso esta regla también la tienen escrita en el cuaderno yo así que es un trabajo el siguiente de estos vamos a hacer una cosa en el caso del cloro los estados de oxidación que tienen bueno el cloro el bromo el diodo y todos los que tengan un montón como vimos recién en la tablita cuando utilicen más uno van a poner bueno óxido hipo cloroso ¿por qué? porque es el más chiquito pero es el más chiquito de siete entonces para distinguir que es el más chiquito de todos se utiliza el hipo cloroso ¿sí? se le pone el hipo antes esperenme un segundo estoy buscando a los demás en la teleperiódica el que sigue es más tres en este caso el óxido se va a llamar cloroso ¿sí? la diferencia es que se le saca el hipo después del más tres utiliza más cinco en este caso el óxido es óxido clórico y después por último usa más siete en este caso el óxido es óxido per clórico ¿sí? muy bueno ¿sí? entonces estos cosas especiales son el cloro el bromo el quiodo y el astato que son todos no metales ¿sí? ¿de dónde saqué esto? de la tablita o sea lo tienen ustedes ahí no se preocupen que no es nada que inventen ni que saqué de otro lado bien bueno y en los óxidos ácidos que ya arrancamos con los que son unos metales también tenemos otra nomenclatura que se llama nomenclatura de proporciones que es decir la cantidad de átomos de cada cosa que tenemos por ejemplo en este el oxígeno tiene uno solo entonces es mono es monóxido de el cloro usa dos entonces dicloro ¿habían visto esta forma de nombrarlos alguna vez? para saber si tengo que decirlo más de espacio o no los escuché nombrar pero nunca me lo enseñaron creo perfecto bueno el sistema de nomenclatura de proporciones es este que está acá arriba ¿sí? mono di tri tetra según los números uno dos tres cuatro cinco seis siete me faltó éptalo seis siete ¿me está borrando los colores? ajá ole listo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce porque puede haber hasta doce átomos ¿sí? entonces así como en la nomenclatura clásica nosotros poníamos el hipo y el per que es el otro así como nuevo e importante en la nomenclatura de la upac o la que vendría a cambiarse por la de stock ahora lo que hacemos es poner cuántos átomos de cada cosa hay por ejemplo en el de abajo tenemos dos átomos de oxígeno y uno de azufre por lo tanto el de azufre como está el final no hace falta ponerlo si es mono el mono se puede poner o no no pasa nada porque si no estás se da por hecho o se toma por convención sabido que ya hay uno pero si hay más de uno ya se lo tiene que nombrar por ejemplo acá hay dos oxígenos entonces es dióxido de azufre acá hay tres oxígenos trióxido de hay dos nitrógenos dinitrógenos acá tenemos cinco oxígenos pentóxido y dos nitrógenos de dinitrógeno acá tenemos siete oxígenos hablamos de un heptóxido de dicloro si si perfecto bueno bien y acá con lo clásico utilizamos la misma nomenclatura que veníamos antes solo que cuando tenemos los casos especiales del cloro nos tenemos que fijar si el estado de oxidación es el más chico el más grande o uno de los del medio en el primer caso tenemos que dijimos que el estado de oxidación del cloro era más uno por lo tanto tenemos el hipocloroso en el último caso vemos que el oxígeno tiene siete si los estados de oxidación se intercambian quiere decir que el cloro utilizo más siete es decir el más grande de todos por lo tanto como regla ponemos el perclórico el hipo siempre va a ir con el chiquito o sea empieza con hipo nombre del átomo y terminación oso después el que tiene terminación oso sin ningún prefijo después el que tiene terminación ico sin ningún prefijo y después el que va per el nombre del átomo terminación ico ¿cómo está? ven esta es la reglita que les ponen a ustedes en el cuadernillo que es la que yo les acabo de mostrar antes cuando tenemos dos estados de oxidación el más chico usa oso el más grande usa ico cuando tenemos cuatro estados de oxidación como el cloro gromo yodo el más chiquito hipooso el que le sigue oso el que le sigue ico y por último perico y el resto es igual el más chiquito oso el más grande ico ¿sí? sí bien entonces ¿cuál sería la fórmula del óxido periódico? nos fijamos ahí el iodo usa más siete el oxígeno siempre usa el dos se intercambian los estados de oxidación entonces nos va a quedar el oxígeno con su fijo siete con su índice siete y el iodo con su índice dos y el nombre de la IUPAC que en realidad este que puse acá es tan malo así que yo se los cambio va a ser tiene siete ahí por ende son eptóxido de di yodo es que es en realidad bien ¿se entendió el primero? ¿hola? sí se entendió bien díganme entonces la fórmula que va acá bromo bromo y óxido 3 oxígeno 3 sí re bien oxígeno 3 perfecto y esto sería óxido brómico o bromoso el bromo tiene más 3 más 5 bromoso bueno acá tenemos óxido fíjense ahí en la tablita de arriba el cloro tenemos 1 más 3 más 5 más 7 entonces sería clórico el nombre de la IUPAC ¿cómo sería? pintaóxido de di cloro pintaóxido de di cloro perfecto acá tenemos yo tengo una duda no sé si lo dijeron ya cuando un elemento puede actuar con 3 números de oxidación empiezo por el hipooso o por el oso el hipo ah bueno gracias bueno igual va a ser muy raro o sea cuando tienen 3 estados de oxidación te lo suelen restringir a menos que el estado de oxidación sea el por ejemplo vamos a ver estos cloro bromoyo bla 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 además de tener estados de oxidación que son positivos tienen uno que es negativo los que son negativos se escriben diferente a todos los que son positivos porque no van a ser óxidos sí porque el oxígeno siempre actúa con menos 2 cuando forma óxidos por lo tanto si a vos te dicen que el óxido de cloro es con menos 1 no existe está mal o sea la profesora se debe haber equivocado y tendría que haber puesto en más 1 los que tienen estados menos menos algo negativos son los que se forman con hidrógeno el hidrógeno siempre usa más 1 según las reglitas sí y en este caso el ión cloro con menos 1 o con carga menos 1 es cloruro o bromuro o yoduro pero no es óxido porque los óxidos tienen que tener un número positivo el átomo que no es el oxígeno porque el oxígeno siempre va a actuar con menos 2 entonces en este caso te pueden dar un átomo que tenga 3 estados de oxidación pero que uno de esos estados de oxidación sea el menos 1 es menos 1 para un óxido no lo vas a usar o sea que te lo puedes poner como trampita pero es eso es una trampa no no lo uses ¿sí? utiliza los siguientes 2 y a esos 2 positivos que fijas cuál es el más chiquito y el más grande y según eso vas poniendo la regla si te dan 3 positivos y respeta el primero va hipo después va el oso el hico y el último el perro ah bueno gracias bien nos queda una que este es el óxido de magnesio porque el magnesio que ahora sí porque es mg tiene uno solo ¿sí? en este caso podemos o no poner el mono porque si no lo pones no va a estar mal y se van a llamar entonces igual yo en este caso se los pongo para que sepan que empieza el hormon o si se los llegan a pedir si así va el mono bien después tenemos los hidruros los hidruros son los que tienen hidrógeno ¿sí? los hidruros que si son con metales en este caso los hidruros como los metales siempre utilizan positivos números positivos el hidrógeno utiliza menos uno ¿sí? el hidrógeno solamente utiliza menos uno cuando actúa con metales nosotros recién vimos que el cloro bromeado no son metales cuando no son metales el hidrógeno va a actuar con más uno ¿sí? porque los no metales tienen esta oxidación tanto positivos como negativos los positivos se usan para los óxidos y los negativos para los hidruros no metálicos bueno el nombre es igual al anterior solo que en vez de decir y óxido de decimos hidruros de ponemos el nombre del metal y el número de oxidación entre paréntesis y después tenemos hidruros el nombre del metal y vamos a terminar en oso y en ico con los no metálicos los hidruros que son no metálicos son gases ¿sí? acá está lo de que el número del no metal como el hidruro no metálico lleva el hidrógeno positivo yo voy a declarar esto como el no metal lleva hidrógeno positivo el número del no metal es negativo por lo tanto termina en uro ¿sí? hay algunos que tienen nombres especiales que se los tienen que aprender de memoria porque no se pueden descifrar ¿sí? por ejemplo el agua se llama agua el amoníaco que es el NH3 el nitrógeno usa más 3 el hidrógeno menos 1 ahora lo puse el radio de esto no, está bien solo que esto es un no metal bueno estos son los especiales por eso me confundo después tenemos el metano que se llama igual y el fosfa fosfano o fosfina que es este acá este el fosfano es el menos importante en realidad de todos los otros los otros 3 es probable que si se los pongan para que sepan que estuvieron casos especiales estos hidruros son gases ¿sí? los que terminan en uro pero si ustedes les dicen que estos gases se transformaron en disoluciones acuosas termina cambiándose el nombre por hídrico ¿a qué voy? cuando son gases por ejemplo acá el no metal termina en uro por lo tanto es cloruro de hidrógeno ¿sí? el otro es fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno en cualquiera de las dos nomenclaturas pero cuando ustedes les dicen que estos gases se transformaron en disoluciones acuosas se cambian de hidruros a un ácido y la terminación pasa de uro a hídrico en este caso va el ácido clorhídrico porque se cambió de gas a agua ¿sí? cuando son acuosos son ácidos cuando son gases son hidruros acá no les puse bueno acá no les puse ejemplos de estos así sí les puse cuando son con metales el hidruro va primero hidruro y después el metal ¿sí? y la regla esta de acá es igual el término en oso en ico es exactamente igual que en el anterior la diferencia es que antes decíamos óxido de sodio por ejemplo ahora vamos a decir hidruro de sodio ¿sí? pero cuando son no metales va primero el no va primero el hidrógeno sino que va primero el elemento ¿sí? esa es la diferencia también que hay que tener en cuenta cuando son no metales va primero el elemento terminado en puro y después se escribe de hidrógeno cuando son metálicos va primero el hidruro y después el otro átomo ¿sí? tienen esas diferencias chiquitas con las que marcan y después solamente los que son no metálicos los que son metálicos no se pueden hacer acuosos siguen siendo gases los que son no metálicos se pueden transformar en ácidos clorhídricos flúorhídricos sulfhídricos después tenemos también con hidrógeno lo que se llaman aluros o halogenuros ¿sí? estos son compuestos binarios son también minerales que están formados por iones negativos ¿sí? que son el flúor y el cloro también pueden tener en realidad tienen cationes metálicos que son alcalinos ¿sí? o sea que son la parte del medio de la tabla periódica no creo que se los pongan como aluro de no sé qué sí o sea es muy raro pero se los nombraba y yo quería que supieran qué qué son ¿sí? están formados entonces por un guión negativo flúor cloro gromo yodo los de ese los de ese grupo de la tabla periódica los de esa fila y también un cation metálico positivo por ejemplo acá tenemos el negativo es el cloro y el cation metálico es el sodio ¿por qué? porque el sodio siempre usamos uno y es el único estado de oxidación que tiene no hay otro estado de oxidación por el sodio en cambio el cloro tiene menos uno más uno más tres más cinco más siete entonces en este caso como ya tenemos un número positivo que es el del sodio el otro sí tiene que ser negativo el único negativo que tiene el cloro es el menos uno ¿sí? entonces como este sí o sí es positivo el otro sí o sí tiene que ser negativo no se olviden de eso esto se llama cloruro porque el cloro es negativo de sodio porque el sodio tiene un solo estado de oxidación después tenemos en este caso el potasio tiene un solo estado de oxidación que es el más uno y el yodo tiene mucho estado de oxidación porque es de la fila del cloro entonces entonces va a usar el negativo que es el menos uno siendo entonces yoduro de potasio después después tenemos el cloruro cloro con menos uno de hidrógeno hidrógeno usa más uno como dice cloruro de hidrógeno es un gas si tienen que ponerle al lado que es un gas porque también podría ser este como sabemos cuál de los dos es porque uno tiene la G y el otro tiene el simbolito de acuoso que es y y y y y y y Gracias. 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 ¿Qué fue lo último que les dije? ¿Hola? Sí, sí te escucho. ¿Pero qué fue lo último que les dije? Porque se me cayó el internet y volví a entrar. Entonces no sé hasta dónde les expliqué. Lo de... Que tenías que poner... ¿Esto? Sí. Bien. Bueno. Sí, esto se entendió, ¿no? Lo de las letras. O sea... Nos dice que uno es gas y el otro es acuoso y cuando estén en solución acuosa se llaman diferente a cuando estén en gas. ¿Eso se entiende, no? Sí. Bien. O sea, ahí vamos entonces. Después tenemos lo que son los alunos o alogenuros, que son minerales. Y estos están compuestos por un ion negativo y un ion positivo. Por ejemplo, acá. El cloruro es sodio. Nosotros sabemos que el sodio tiene un solo estado de oxidación, que es el más uno. Por lo tanto, el otro elemento sí o sí tiene que ser un estado de oxidación negativo. Y el cloro tiene el único estado de oxidación negativo, que es el menos uno. ¿Sí? Por lo tanto, primero se nombra el de atrás para adelante, por lo tanto es cloruro de sodio. Lo mismo ocurre acá con el ioduro de potasio. El potasio tiene un solo estado de oxidación y es positivo, que es el más uno. Por lo tanto, el yodo usa su estado de oxidación, que es negativo, y se nombra de atrás para adelante, yoduro de potasio. Y el yoduro puede hacer un montón de estos alogenuros o aluros, como son el yoduro de plomo y el yoduro de calcio. Fíjense que siempre que hablamos de este cloro, yodo, bromo, flúor, se unen con un elemento que sea un catión metálico. Siempre es un metálico con este cloro, bromo y yodo, que son no metálicos. Bueno, hay un montón de ejercicios que yo les puse, que si quieren yo después se los paso, o lo escribo en una hoja y se los paso al chico de la VM para que se los mande a ustedes, por cuestiones de tiempo. Tipo, yo tengo que terminar a las 11 y todavía me falta un poco. Así que los voy a dejar explicado todo. Después esta clase se va a subir al aula virtual, así que la pueden volver a ver. Sí, lo que no entendieron. Y de paso hacen los ejercicios. Yo después los escribo y se los mando. Lucía, ¿y este PDF lo podés compartir en los grupos de química? Sí, yo se lo mando después al chico de la VM, porque no puede entrar en su grupo porque está lleno. Si quieren yo después les dejo igual mi número, cosa de que si tienen alguna duda del PDF, o de la clase, o de algún ejercicio, me lo mando. Ah, bárbaro, gracias. De nada. Voy a escribir el número antes de que me olvide. Listo. Bueno, después tenemos los hidróxidos o bases. Estos son los más fáciles de reconocer porque tienen un grupo oxidrilo, que es una de las guiones que son especiales y que ustedes se los tienen que aprender. Aunque de tanto hacer ejercicio se lo van a tener en el segundo de memoria. Bien, ¿cómo se nombran? Tenemos en la IUPAC, que es con los números de oxidación entre el número romano, entre paréntesis, y en la clásica. ¿Sí? En la clásica se sigue usando los mismos, la misma regla de oso e ICO, solo que cambia el compuesto. Dejaron de ser óxidos, pasan a ser hidróxidos, se nombran hidróxido de el elemento y entre paréntesis el estado de oxidación. ¿Cuándo se puede no poner el estado de oxidación? Cuando tiene uno solo. Por ejemplo, el calcio tiene solamente más 2. Entonces podemos poner simplemente hidróxido de calcio, porque ya todos sabemos que tiene un solo estado de oxidación, que es el más 2. ¿Cómo hacemos para poner la fórmula? Bueno, si a nosotros nos dan hidróxido de calcio, lo primero que hacemos es, si dice hidróxido, es porque lleva el grupo oxidrilo, que es OH negativo. Es un guión que tiene carga menos 1 y siempre va de la mano. ¿Sí? Entonces, hidróxido de calcio. Ponemos el calcio, ponemos los oxidrilos, sabemos que los oxidrilos tienen carga menos 1, y si nos fijamos en las tablas, el calcio tiene más 2. Entonces, intercambiamos los estados de oxidación, el calcio tiene un 1 abajo, el oxidrilo tiene un 2 debajo. ¿Sí? Por el estado de oxidación que tenía el calcio. Y vamos a hacer lo mismo con 2. Ahora, por ejemplo, el hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3. Si nosotros hacemos el hidróxido de hierro 3, quiere decir que usamos el más grande, por lo tanto, se va a nombrar óxido férrico, y se va a poner el hierro, que usa más 3, el oxidrilo, que usa menos 1, sus estados de oxidación se cambian de lugar, dejándome un solo átomo de hierro, y 3 átomos de oxidrilos. ¿Eso se entendió? Sí. Bien. ¿Ejercicio? Oxoácidos. Los oxoácidos son ácidos que están formados por hidrógeno, un no metal y un oxígeno. ¿Sí? Estos se nombren ácido y el nombre del no metal con el oso, el ico o el hipo y el oso, y el per y el oso. Vamos de poco. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una de las formas fáciles es, primero, hacemos el óxido solo, y a ese óxido le sumamos agua, como está acá, ¿sí? Otra forma puede ser, a mí me dan solamente el nombre, por ejemplo, me dicen ácido sulfuroso, es más común que se los den así, a que se los den así, porque si se los dan así, ya les dicen los átomos de cada cosa, si se los dicen, trióxido, hay tres oxígenos, sulfato, hay un azufre, porque no dice disulfato, no dice nada, por lo tanto hay uno solo, de dihidrógeno, entonces ya te dieron la fórmula completa, por lo tanto es muy raro que te lo pongan así. Por ende, a mí me dan ácido sulfuroso. Yo sé que es un oxoácido, porque el azufre es un no metal, por lo tanto tiene que llevar hidrógeno, oxígeno, y por la forma en que está escrito, no dice sulfídrico, dice ácido sulfuroso. Entonces yo voy a poner el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Yo sé que el oxígeno siempre usa menos dos, y el hidrógeno siempre usa más uno, ¿sí? Entonces ahora me voy a fijar, sulfuroso, por lo tanto, ¿qué estado de oxidación usa cuando es sulfuroso? En este caso usa el más cuatro. Entonces, yo acá tengo el hidrógeno que usa más uno, el azufre que usa más cuatro, y el oxígeno que usa menos dos. Y todo esto me tiene que dar igual a cero. Entonces ahora tengo que hacer magia. Yo tengo acá más cuatro más uno me da más cinco. Ningún número que yo multiplique por el menos dos me va a dar cinco. Entonces lo que voy a hacer va a ser agregar hidrógenos. Primero que nada agrego hidrógenos. ¿Para qué? Para poder tener un número par. Yo tengo, si yo agrego dos hidrógenos, me queda más dos, y más cuatro me da más seis. Entonces, ¿a cuánto tengo que multiplicar? Este menos dos para que todo el resultado me dé cero por tres. Entonces, tengo dos hidrógenos, el azufre con más cuatro, el oxígeno con menos dos. Pero tengo dos hidrógenos, más uno por dos, más dos, más cuatro, me da más seis, menos dos por tres, o sea, menos seis, más seis menos seis, igual cero. Por lo tanto, a mí me quedó bien los números de oxidación de acá. ¿Cómo te das cuenta si la primera vez que haces fórmulas tenés que hacer, 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 y controlar. Siempre controlar con internet, busca la fórmula en internet, con las tablas, con las respuestas, pero es cuestión de practicar, 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 porque lo vas entendiendo sobre la marcha. Es muy difícil que la primera vez que lo veas lo entiendas de una, sino que a medida que vayas haciendo vas a seguir entendiendo. Por ejemplo, en el segundo tenemos hipocloroso, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que el cloro usa el más chiquito de todos sus elementos, que es el más uno. Entonces, yo sé que el hidrógeno, el hidrógeno usa más uno, porque siempre usa más uno. El cloro, en este caso, puede ser hipocloroso, utiliza más uno, y el hidrógeno siempre utiliza menos dos. Entonces, ¿esto me dio igual a cero? Sí. Entonces, yo solamente necesito un átomo de cada cosa, porque yo no tuve que multiplicar por nada los números. Estos son simplemente los estados de oxidación de cada uno de los elementos. No los tengo que multiplicar por nada, por lo tanto, lo único que pongo para la fórmula son los elementos. Después tenemos el ácido perclórico. nosotros sabemos que el hidrógeno siempre va con más uno, y ahora sabemos que por ser perclórico usa el más grande de todos que es el siete. Y después, como siempre, el oxígeno usa menos dos. Tengo que buscar una forma de que esto me quede par. Más siete, más uno, me da más ocho, ya está par. Listo. Ahora, ¿por qué tengo que multiplicar el menos dos para que me dé menos ocho y que todo esté de cero por un cuatro? Entonces, más siete, más uno, más ocho, menos ocho, me dio igual a cero. Listo. Necesito un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro y cuatro átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Ya entiendes? Bien. Después, hay algunos ácidos que es un caso especial que admiten más de una molécula de agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué reaccionan con una molécula de agua, dos moléculas de agua o tres moléculas de agua? ¿Qué hacemos para decir cuántas moléculas de agua ponemos? Utilizamos el, los, los, los prefijos meta, refiriéndose a una molécula de agua, piro refiriéndose a dos moléculas de agua y orto refiriéndose a tres moléculas de agua. A ustedes les van a dar probablemente los nombres. ¿Sí? Cuando le dan los nombres tienen que saber que meta es para una, piro para dos, orto para tres. El último prefijo que es orto se puede poner o no. Los otros no son opcionales, sí o sí se ponen. Pero si ustedes les dicen ácido fosfórico tienen que saber que tiene tres moléculas de agua. Bien. ¿Qué hago en este caso? Si me dan solamente el nombre, yo para estar cien por cien segura, si me dan por ejemplo este, el ácido pirofosfórico, yo haría primero el óxido. ¿Cómo? Yo sé qué es fofórico y co. Termina en el más grande. El fósforo usa más tres y me va a cinco. El más grande es el cinco, el oxígeno siempre usa dos, se intercambian los estados de oxidación, el fósforo me queda con dos, el oxígeno con cinco. Listo, terminé el óxido. Ahora, para poder hacerlo ácido, pirofosfórico, o sea que uso dos moléculas de agua, eso es lo que voy a hacer exactamente, le voy a sumar dos moléculas de agua. Entonces, ahora, yo sé que como es un ácido, tiene que estar formado por hidrógeno, el símbolo y el oxígeno. Voy a poner eso y ahora me voy a fijar de este lado cuántas moléculas de hidrógeno tengo, tengo cuatro, le pongo el cuatro al hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de oxígeno tengo, perdón, de fósforo tengo, dos, le pongo el dos. Y por último, el oxígeno. Yo sé que acá tengo cinco y acá tengo dos, ¿sí? Entonces, le pongo cinco más dos, siete. Y así forme el ácido pirofosfórico. ¿Se entendió? Sí. Bien, bárbaro. Este es otro ejercicio. y después vienen las sales, ¿sí? En las sales lo que voy a hacer es cambiar nuevemente las terminaciones de los ácidos, ¿sí? Si el ácido terminaba en hídrico, que se acuerdan que eran los que tenían hidrógeno, que estaban en forma acuosa, entonces esta sal se va a cambiar a uro. ¿Sí? Y se pone el otro símbolo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la de cloruro de sodio? En este caso, los sales como ven acá van a estar formadas por un elemento que puede ser metal, no metal, en este caso, y el ácido sin el hidrógeno, ¿sí? Por las dudas, por si alguien nunca ha vido sales, les voy a mostrar cómo se forma una sal. No sé si ustedes ya vieron formación de compuesto, ¿ya vieron esa parte? ¿acá en el cursillo? Ajá. Eh, no, esto es lo primero. Bien, cuando yo tengo un hidróxido y se lo sumo a un ácido, obtengo una sal. Por ejemplo, uno de los hidróxidos más conocidos es el hidróxido de sodio. Y yo al hidróxido de sodio le sumo el ácido clorhídrico que es este voy a tener que si yo los parto así y así ¿por qué los parto así? Porque el cloro usa menos uno, el hidrógeno más uno, el sodio usa más uno, el oxígeno usa menos uno. El sodio este es el negativo y este de acá es el negativo. Entonces los otros dos son positivos. ¿Qué van a hacer estos compuestos? Se me van a cambiar de lugar. En este caso lo que va a pasar es que este positivo se va a ir con el negativo del otro compuesto. Entonces el primero positivo que teníamos en el primer compuesto es el sodio y se me va a ir con el negativo que estaba en el segundo compuesto que es el cloro. Se me van a formar una sal. Esta sal se va a llamar cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloro utiliza menos uno. Entonces su nombre es cloruro de y el nombre del metal que le sigue que en este caso es el sodio. Y después este hidrógeno que era el positivo de acá se me va a ir con el negativo del otro lado. Entonces si yo tengo dos hidrógenos y un oxígeno lo que se me forma es agua. Entonces las sales se forman por un hidróxido sumado con un ácido. ¿Sí? Esto siempre me va a dar una sal y agua. ¿Hasta ahora se entendió? Sí. Bien. Ahora ¿Qué pasa cuando mi ácido terminaba en ico? Cuando el ácido terminaba en ico mi sal va a terminar en ato y si el ácido terminaba en oso la sal va a terminar en hito. por ejemplo en este si yo me fijo en los estados de oxidación el sodio usa más uno ¿Sí? Y el azufre utiliza menos dos porque siempre que uno es positivo el otro tiene que ser negativo si yo me fijo en los estados de oxidación de los dos el sodio tiene un solo estado de oxidación que es más uno y el azufre tiene muchos estados de oxidación entre ellos el menos dos ¿Sí? Entonces ¿Cómo se nombra? Se nombra sulfuro ¿Por qué? Porque el azufre usa negativo cuando usa negativo el nombre termina en uro sulfuro de sodio ¿Por qué el sodio no lleva ¿Por qué el sodio no lleva os oico? Porque tiene un solo estado oxidación ¿Sí? Después ¿Qué pasa en este caso? Acá tenemos hipoclorito de sodio El sodio lo ponemos primero porque es el de atrás para adelante y ahora tenemos hipoclorito Cuando nosotros teníamos hipoclorito significa que teníamos un ácido ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto que las sales vienen de un hidróxido y un ácido el sodio siempre me forma hidróxido de sodio ¿Sí? Mientras más hagan ejercicios más se van a dar cuenta que no van a haber ácidos con sodio y sin embargo es muy común que les toque hidróxido de sodio El sodio siempre va a venir de un hidróxido y después nosotros tenemos el hipoclorito si esto viene del hidróxido quiere decir que esta es la parte del ácido y además por cómo está escrito ¿Sí? Hipoclorito lo que quiere decir que el cloro tiene su número de estado más chiquito y nosotros habíamos visto antes que el hipocloroso era con el estado de oxidación más chiquito una de las reglas de las sales que habíamos visto era que se cambiaba el oso por el hito ¿Sí? Entonces en vez de ser hipoclorito cloroso esto cuando tenemos un ácido pero cuando se nos transforma en sal tenemos hipoclorito que es el que tenemos acá de sodio cuando nosotros hacíamos el ácido cuando lo hicimos hace un rato vimos que tiene un solo hidrógeno entonces ¿qué va a pasar en este caso? en este caso bueno en este caso nosotros sabemos que el sodio siempre viene de un hidróxido y entonces la otra parte que es el ácido hipocloro cloroso se me va a transformar en clorito ¿qué hago entonces? vuelvo a partir ¿cómo parto acá? si yo el cloro lo partí con el hidrógeno acá voy a hacer lo mismo al cloro lo voy a partir con el hidrógeno al sodio lo voy a partir con el grupo oxidrilo ¿por qué no le parto con el oxígeno? porque para yo poder llegar al ácido antes tuve que hacer un óxido entonces ese óxido después yo lo metí en agua y se me formó el ácido entonces la unión que tiene el cloro con el oxígeno es mucho más fuerte que la unión que tiene este compuesto este óxido con el hidrógeno entonces a la hora de tener que dejar ir siempre se va a ir el hidrógeno primero porque la fuerza con la que se enganchan es más débil que la fuerza con la que se engancha del oxígeno entonces a los ácidos siempre les voy a cortar el hidrógeno la parte si yo le saco un hidrógeno a este compuesto de acá me voy a quedar con una carga menos uno porque se me fue justamente un solo hidrógeno si se me fueran dos hidrógenos tendría carga menos dos porque menos y no más porque la carga que tiene el hidrógeno es positiva entonces a mí si se me va una carga positiva me va a quedar una carga negativa el compuesto tiene que ser neutro si se me va una positiva me queda una negativa si se me va una negativa me queda una positiva no se me va a ir la carga positiva y el compuesto se me va a quedar positivo porque ahí nunca sería neutro nunca daría igual a cero porque más y más me dan un número positivo en cambio más algo menos algo me puede dar cero si entonces el positivo de acá se me va con el negativo de acá se puede tener el sodio el floro y el oxígeno y a todo esto se lo voy a sumar a el negativo de acá con el positivo de acá que son dos hidrógenos y uno oxígeno por lo tanto es agua entonces así logre formar esta sal que es el hipoclorito de sodio como me doy cuenta simplemente leyendo la la nomenclatura porque a mí me dice hipoclorito de sodio imagino en mi cabeza el ácido el ácido del hipoclorito es con el más chico por lo tanto es H cloro oxígeno hipoclorito de sodio el hipoclorito tiene un solo hidrógeno se me fue entonces en el lugar del hidrógeno se me viene el sodio los cambio de lugar entonces voy a tener el sodio en el lugar donde está el hidrógeno el cloro y el oxígeno que es exactamente lo mismo que me pasa en el de abajo solo que me cambió el primer compost el primer átomo en el lugar del hidrógeno ahora tengo litio entonces esto va a ser si el hombre vea atrás para adelante va a ser hipoclorito de litio ¿sí? ¿se entiende? si bien esto se lo explico y acá tenemos que partir ¿sí? acá vamos a partir el primer átomo de los otros dos entonces voy a tener la plata por un lado y el nitrógeno y el oxígeno ¿por qué los parto así? ¿y por qué no los parto de otra forma? porque el oxígeno siempre se agarra con más fuerza del átomo que tiene al lado ¿sí? entonces es más fácil sacar la plata que sacar el oxígeno entonces se corta ahí nosotros sabemos que uno tiene que venir del ácido y otro tiene que venir del hidróxido ¿cuál viene del ácido? el que tiene el oxígeno agarrado o sea que el nitrógeno con oxígeno viene del ácido ¿cómo hago? me imagino el ácido bueno ahora estuvimos poniendo primero el hidróxido así que el hidróxido va a ser de plata ¿qué número de estado de oxígeno tiene la plata? uno solo entonces a esto se le va a sumar el ácido que dijimos que era el nitrógeno con uno con oxígeno dos me está faltando en este caso el hidrógeno ¿cuántos hidrógenos van a ser? a ver me voy a fijar con qué estado de oxidación está el nitrógeno en este caso el nitrógeno tiene más tres y más cinco ¿cuál de los dos va a usar para que tenga que tener solamente dos oxígenos y sigamos cumpliendo con la regla vamos a ver perdón cualquier cosa nosotros sabemos que el hidrógeno siempre actúa con más uno el oxígeno siempre actúa con menos dos entonces tengo que buscar yo sé que acá hay dos oxígenos porque me lo dijo la fórmula así que tengo que multiplicar este menos dos por dos todo esto me tiene que dar igual a cero el número lo voy a poner acá para que esto me dé igual a cero más tres o más cinco ¿segura? si yo si yo pongo más cinco tengo que hacer más cinco más uno me da más seis más seis menos cuatro me da más dos así que ese no es descartado pongo el otro ¿cuál es el chico? probar no es que oh no me salió chau no no sigan probando sigan buscando otros estados de oxigenación y si aún así no les da tomen en cuenta la posibilidad de que tenga más de una molécula de agua ¿sí? y empiecen a probar con una molécula de agua con dos moléculas de agua fíjense si el nombre les dice metapiro si no dice ninguno de los dos puede ser que tenga tres sigan probando agoten posibilidades listo entonces el nitrógeno usa más tres vamos a ver cómo nos queda la sal bien porto el hidrógeno que se me va a que se me va a ir con los oxidrilos y me van a formar agua entonces me va a quedar la plata con el nitrógeno y el oxígeno esta es mi sal sabemos de dónde viene nos dio exactamente igual ya vimos que el estado de oxidación es el más chico entonces si es el más chico si es el más chico quería decir que terminaba en oso para la sal tenemos que cambiar la regla de oso a hito entonces si esto era ácido nitroso va a ser ahora nitrito de plata ¿por qué? porque plata tiene un solo estado de oxidación entonces ¿cuál es el objetivo? fijarme ¿por qué está compuesto? ¿cuál es el estado de oxidación de este de acá? del nitrógeno ¿si? nos dimos cuenta que el nitrógeno ha utilizado más 3 más 3 es el más chiquito por lo tanto el nombre de la sal va a empezar con nitrito de plata este nitrito me habla de el nitrógeno y el oxígeno ¿si? no es solamente el nitrógeno y que no incluimos el oxígeno nitrito viene de ácido nitroso y en el ácido nitroso están cubiertos el oxígeno y el hidrógeno también solo que en este caso el hidrógeno se fue para darle paso a la plata ¿alguna duda de eso? bueno después tenemos sales ácidas ¿si? las sales ácidas se producen cuando los ácidos no cuando los ácidos tienen más de un hidrógeno ¿si? como vimos antes los sales podían tener uno dos tres cuatro hidrógenos pero van soltando de a uno a la vez bien por ejemplo acá tenemos el sulfito porque esto está muy opuesto por eso lo está lo que están tachados es que en vez de alto va hito el sulfito está compuesto por tengo voy a abrir por una deposición el sulfito utiliza el estado de oxidación del azufre más bajo lo estoy buscando ¿qué es el más cuatro? ¿por qué el más cuatro y el más dos? tiene tres estados de oxidación más dos más cuatro más seis el primero es hiposulfuroso o hiposulfito el segundo es sulfuroso o si lo pasamos a sal sulfito y el último es con hico o paso a sal con átomo entonces les voy a mostrar antes de pasarlo a sal cómo sería el ácido sulfuroso sabemos que tenemos hidrógeno azufre oxígeno tenemos más uno del hidrógeno más cuatro del azufre menos dos del oxígeno necesito que esto sea par por lo tanto al hidrógeno lo voy a multiplicar por dos entonces acá tengo que ponerle un dos al azufre no le voy a poner y al oxígeno ¿cuánto sería? tengo que poner un tres porque así esto me daría más uno por dos más dos más cuatro me da igual a más seis menos dos por tres menos seis todo esto me da igual a cero este es mi ácido sulfuroso esto este ácido tiene dos hidrógenos entonces lo que va a ocurrir en este caso es que cuando cuando yo voy cuando yo lo ponga en agua primero va a lanzar un solo hidrógeno ¿sí? me va a lanzar un solo hidrógeno entonces el composto me va a quedar H S oxígeno tres con una carga negativa porque se me fue un hidrógeno hay que saber que los ácidos siempre dan hidrógenos no absorben siempre dan y este hidrógeno se me va a juntar con el agua entonces me van a quedar tres hidrógenos y un oxígeno y esto me va a quedar con una carga positiva ¿sí? ¿por qué? porque el hidrógeno es positivo y se me adhirió en el agua se me agarró al agua entonces este me va a quedar con un hidrógeno de más por lo tanto me queda positiva entonces ahora esto este compuesto que yo tenía se me transforma en cuando yo le voy a hacer sal se me transforma en una sal ácida ¿por qué? porque antes cuando yo sacaba el hidrógeno no me quedaban más hidrógenos en la sal pero ahora yo saqué uno y me quedó otro en el compuesto entonces el compuesto es un compuesto ácido ¿sí? entonces en este caso entonces en este caso a este a este sulfito ácido yo le voy a sumar hidróxido de sodio porque es el ejercicio que estamos haciendo ¿por qué? porque al ácido siempre se le suma un hidróxido para poder llegar a una sal bueno en este caso no lo voy a partir ¿por qué? porque yo lo partí antes acá yo saqué un hidrógeno antes ¿sí? entonces ahora no tengo que sacar otro si ya lo saqué pero si ustedes quisieran directamente partirlo del ácido cuando ustedes lo vayan a partir acá hay que tener en cuenta que si yo tengo dos hidrógenos bueno estos se me parten siempre igual ¿sí? ahí si yo voy a partir acá tengo que tener en cuenta que voy a sacar un solo hidrógeno ¿sí? no puedo no voy a sacar los dos de una en una sal que me diga sal ácida de si me dice sal ácida de es porque tiene un hidrógeno en el medio metido esa sal ¿sí? entonces acá voy a tener que poner yo partí un solo hidrógeno saqué un solo hidrógeno como les mostré ahí arriba y cuando yo saqué ese hidrógeno me quedó la carga negativa esta de acá ese hidrógeno esa carga negativa es un hidrógeno que se me fue ese hidrógeno que se me fue se me va a ir a agarrar con este oxidrilo ¿por qué? porque acá se me agarraba con el agua y me quedaba esto pero si acá yo tengo un oxidrilo o si acá yo le pongo un oxidrilo y se me va un hidrógeno de acá lo que me resta de este lado es agua ¿por qué? porque un hidrógeno más otro hidrógeno más otro hidrógeno dos hidrógenos y un oxígeno son siempre agua entonces ¿cómo sé si la sal es ácida? porque tiene un hidrógeno metido en el medio otra forma me lo dice la nomenclatura es sal ácida o sulfito en este caso porque viene del ácido sulfuroso entonces la sal es sulfito ácido porque tengo un hidrógeno metido en el medio de sodio que es lo que tenemos ahí por ejemplo en este caso tenemos fosfato diácido de calcio me está diciendo que es diácido si es diácido quiere decir que tengo dos hidrógenos porque es diácido dos hidrógenos y es fosfato o sea que el fósforo utiliza su número más grande de oxidación el número más grande de oxidación es el más cinco más sí es el más cinco es el más cinco pero ¿qué pasa acá? nosotros vimos que cuando era ácido me quedaba se me iba un hidrógeno se me iba un hidrógeno entonces esto me tiene que dar carga menos uno yo no me tiene que dar igual a cero porque es ácido o sea que si me fue uno mi carga es menos uno entonces tengo más uno del hidrógeno que tiene que estar multiplicado por dos decía fosfato uso el más grande el más grande es más cinco y después el oxígeno que es menos dos y que tiene que estar multiplicado por algo porque todo esto ahora me tiene que dar igual a menos uno porque la sal es ácida ya la sal no es neutra ya no me da cero me tiene que dar menos uno porque es ácido entonces ¿qué voy a poner acá? si yo tengo más cinco más dos siete si yo pongo un cuatro ahí me queda más siete menos ocho igual a menos uno por ende este ácido queda con un cuatro ahí y un solo fósforo ¿sí? y a todo esto se lo tengo que sumar al calcio si el fósforo venía del ácido quiere decir que el calcio tiene que venir del hidróxido el calcio tiene un solo estado de oxidación que es más dos bien bueno ¿qué va a pasar ahora? ya no parto porque es lo que yo hice acá yo ya saqué ese hidrógeno ese hidrógeno que está ahí en mi signo menos se me va a ir con mi hidróxido con mi oxidrilo perdón y me va a formar el compuesto que es más fácil que es el agua ¿sí? como yo ya lo partí este compuesto me va a quedar así enterito como está me va a quedar de este lado pero primero se pone el calcio ¿sí? porque acuérdense que se va a nombrar el revés y ahora todo el compuesto que nosotros habíamos encontrado este compuesto habíamos dicho que tiene carga oye ojalá podía ir a dibujar tiene carga menos uno que es el hidrógeno que se me fue y el calcio habíamos dicho que tenía estado de oxidación más dos entonces los cambio de lugar este menos uno lo voy a poner ahí entonces acá iría un uno y el calcio que usa más dos me va a quedar acá entonces afuera del paréntesis tengo que poner un dos esa es mi sal de acá ¿se entiende como la formé? hola se entendió o más o menos ¿o hay alguna duda? no se entendió bien después el otro ejemplo y último que me queda para mostrarles es el sulfuro ácido de sodio el sulfuro ácido de sodio primero ponemos el sodio y ahora me queda sulfuro ácido nosotros habíamos dicho habíamos visto cuando formábamos con hidrógeno que cuando teníamos ácido hidro sulfuro de hidrógeno perdón que el sulfuro es el azufre que actúa con menos dos acá tenemos sulfuro ácido lo que quiere decir es que se me pone el hidrógeno por la parte del ácido y el sulfuro y el sulfuro o sea el azufre por la parte del sulfuro entonces sulfuro ácido azufre con hidrógeno el azufre usa carga menos dos entonces en el compuesto neutro yo tendría el hidrógeno dos y el azufre porque el azufre es menos dos el hidrógeno usa menos uno entonces cuando yo lo parto se me va a ir un hidrógeno haciendo que esto me quede con carga negativa y que me quede con un solo hidrógeno eso me queda así si esto es lo que ocurre cuando yo lo parto y a este sulfuro ácido de hidrógeno lo tenía que sumar con el sodio pero ya vimos antes que el sodio usa más uno así que no hace falta que lo sumemos porque si esto me quedó con carga menos uno y este con carga más uno cuando yo los cambié de lugar me va a quedar un uno ahí abajo y un uno acá si entonces este fue el más fácil listo hemos terminado quedó alguna duda o alo bien ¡Gracias!